Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos qué es lo que nos tiene deparado el universo para ti esta semana, signo de Aries. Hoy vamos a comenzar con tu futuro inmediato. Aquí te dice el universo y tu futuro inmediato que estás pasando por una tristeza, estás pasando por una insatisfacción, estás haciendo un tanto berrinche por algo que no se te dio o que no se te cumplió. Pero aquí te dice el universo que no temas, te está dando otra oportunidad, solamente que tú ya no la quieres tomar. Date cuenta que posiblemente la oportunidad o las oportunidades pasadas no eran para ti, por eso no se te dieron, por eso no se lograron. Pero hoy te está poniendo la mano de Dios la oportunidad real, así que ha llegado el momento de hacer a un lado los berrinches y tomar esta nueva oportunidad que el universo te está poniendo para que tú puedas salir adelante. También te está en el mensaje angelical, te dicen los ángeles que esta semana vas a estar acompañado por una guía divina. Esta guía es el amor de Dios, es el amor de los ángeles que te van a estar llevando por buen camino. Y no van a quitar de ti esa energía de tristeza, de melancolía, de depresión. Así que déjate llevar por esa gran alegría, por esa gran felicidad que los ángeles van a estar poniendo en tu ser, en tu mente, en tu cuerpo y en tu alma. No te resistas a esa energía positiva, no te resistas a esa energía de éxito y de prosperidad. Aquí en el trabajo, en el dinero y en el negocio viene un mensaje, un mensaje muy importante, viene una gran oportunidad, viene un gran sí en ese trabajo que habías estado esperando y que hoy se te va a dar. Viene esa gran respuesta de un negocio, de alguna inversión, de algún éxito y prosperidad que llega a tu vida. En el mensaje del amor te dice, no tomes nada personal, o sea, no te tomes las cosas tan a pecho. A veces los insultos no son tanto como para ti, deja que pasen, deja que las cosas se te resbalen de tu entorno. Dice, abraza tu libertad. Tú eres una persona libre, eres un hombre libre, eres una mujer libre que puede hacer y deshacer en su amor propio. Así que a veces cuando yo hablo del amor, no tanto hablo de las parejas, sino de el amor propio que tenemos para nosotros mismos y que después podemos compartir para los demás. Aquí te está hablando de que abraza tu libertad. Aún aunque ya estés en una relación de pareja, de matrimonio, eres una persona libre, tienes decisiones. Si la persona con la que tú estás no te apoya en tomar decisiones o sientes que te limita, pues entonces hay que platicarlo porque una pareja es para protegerse, para salir adelante, más no para limitarse. Aquí el mensaje que te dice es, ganas enorme, aquí dice, ganas enorme libertad cuando no te tomas nada personalmente. Ningún hechizo podrá afectarte por muy fuerte que sea. Si vives sin miedo, si amas, serás feliz con tu vida. Así que deja de temerle a la vida, deja de temer lo que el universo te está poniendo en tu camino y disfruta. Disfruta esa gran libertad, disfruta esa gran compañía que tú tienes. Si aún no tienes una pareja, entonces pídele al universo que te permita que llegue a ti ese amor indicado. Pero obviamente ya no repitas el mismo patrón de conducta que habías repetido en tus relaciones anteriores. Una, o fuiste muy posesivo, muy posesiva. O dos, tú buscas a alguien que te controle. Y no, tú eres una persona libre. Entonces, por eso las relaciones a veces no funcionan en tu vida. Signo de Aries, porque pues a veces permites que te controlen mucho y no te das cuenta que eres un hombre o una mujer totalmente y 100% libre. Y bien, pues ahora vamos con tus puntos de la suerte. Tu día de la suerte, aquí me está hablando que es el día lunes. Tu hora de la suerte es a las 4 de la tarde. Tu color es el morado o lila en cualquiera de sus tonalidades, incluso el color magenta. Tu hora de la suerte es a las 11 de la mañana. Así que espero que puedas ocupar de la mejor manera estos puntos de la suerte para que tengas éxito y prosperidad en tu vida. Ahora te voy a decir de qué manera va a beneficiar la energía del eclipse del día de hoy, lunes 21 de agosto en tu vida. Aquí te dice que va a llegar el momento el día de hoy en el que vas a decir, te vas a dar cuenta para qué existes. Te vas a dar cuenta el día de hoy quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Esta energía maravillosa del eclipse, yo te invito a que cuando esté en su apogeo, que tú sepas en tu país a qué hora va a estar en su mayor apogeo, salgas un poquito. No mires hacia arriba porque te va a hacer un poco de daño, pero extiendas tus brazos, inhales, exhales y hagas una pequeña meditación en donde le pidas a la diosa de la luna, al dios del sol, que en esa mezcla, en esa unión que ellos han tenido, te digan quién eres, qué haces, para dónde vas y que pongan en ti esa energía de éxito y de prosperidad para ti, signo de Aries. Así que, pues bueno, esto ha sido tu horóscopo semanal con la energía del eclipse. Espero te haya gustado. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que lo compartas, a que comentes, a que le des clic en la campanita para que todos los videos que yo esté subiendo, pues te lleguen inmediatamente. Yo te agradezco por haberme escuchado, por haber visto este video. Espero que pongas en práctica todos los mensajes que el universo, los ángeles te están dando el día de hoy para que seas exitoso y para que esa energía de melancolía, de tristeza, pues salga de tu vida y te conviertas en un hombre, en una mujer alegre y feliz y disfrutes de la vida, que es lo más importante y que es lo que tienes el día de hoy. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en Facebook. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí me envías un inbox e inmediatamente agendamos tu consulta personalizada. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.